Su creador, de donde está, su creador Carlos Cristóbal, monta Diego Chalá, número 4, propiedad privada de Cartagena, la higa de Vértigo de Sotero. La zapata de Villa Daniela, su creador, Néstor Cruz Merrera, propiedad del creador Cartagena, monta Guay de Replazas. Número 5, Verbena de Villapatiana, la higa de Pónix, en presumida de Villapatiana. Su creador, el creador de Villa Tatiana, su creador, el creador de Villa María, monta Fernando Torres. Número 6, Verbena de Villa Catalina, la higa de Pónix, en alpumarra de Villa Catalina. Su creador, el creador, Ramón Eduardo, monta Jorge de Jirán. Cambiamos el sentido del mire, por favor. Categoriano 53, señores y señores, aquí están las 6 llegas que tuvieron cinta. Tres cintas azul y tres cintas roja en cada una de sus categorías. 45 a 60, 60 a 78 y mayores de 78. La selección final de esta gran modalidad. Una modalidad que levanta pasiones y que tiene gran afición a nivel nacional y ya está aumentando a nivel internacional. Recibamos a esta señora Lleguas con un fuerte y caluroso aplauso por favor. Tomamos dirección hacia la bahía para que le sigamos las pasadas por la pista de resonancia. La filmación oficial, maje de videoproducciones, maje de sonido profesional. Y le ponen que esa fecha está siendo transmitida a través de estiloagro.com Vamos a la pista de resonancia. Número uno, a la mitad de Silvania. La laina de Fajaón en Araña del Danubio, punta de Issa Gutiérrez. Número dos, Marcita Lleguana. Número tres, Bregonera de 3A. Número tres, Figadero de Nacán. La canalla de Prodigio de María Rosa, la enra de Navidad, nunca ha sido gotchada. El número 4, Comerado Trivarado Torcopalo Calle de Corte y de San Pedro en Azafata de Pichataniela Monta Walter Plaza Número 5, Ordena de Pichacatiana Bahía de Onyx, en resumida de Villa Tatiana Manta, Fernando Torres Número 6, Nixa de Villa Catalina Número 6, Nixa de Villa Catalina Número 6, Nixa de Villa Catalina Número 1, Inicia su feo individuo de exemplar Arañita de Silvania Tiene el rechazo certificado de Azucamonte, 119 meses de barco del Castano Regre el faraón en Araña del Canumbio Su jugador Germán Silva, su propietario el querido Silvania Y pasan el querido Silvania en el sur y al norte de Santander Conta que dicen buqueros Número 1, Inicia de Salud ¡Gracias! 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 En el número 12 dice su tremendo y cuidado es Kupar Sinalo Bellano. Tiene rellizos el dedicado de la Zocala de Pitalito Huila. 85 meses de edad con el casa. En el medio de Romano Seguro de Villamilena y Gacela de San Juanito. Su abuelo materno Maratranazo. Su jugador Rancho San Juanito. Su jugador Carlos Javier Pérez. Pasa en Rancho J.M. en el municipio de Caldas. Departamento de Antioquia. Monta Jorge Montoya número 2. Kupar Sinalo Bellano. ¡Gracias por ver el video! A su breve individuo con el número 3, pregonera de 3A, que tiene revisos el dirigado de Paso Pisa, 67 meses de edad con el castaño, es una hija del prodigio de María Rosa en Arrogante Navidad, Adel Matemua, Pahualpa, su criadora y creó 3A, su voluntario, Carlos Cristófer, hace en el creador La Fantasía, en Cajicá, Cundinamarca, Monta de Bechara, en el 3, pregonera de 3A. Se declara como mejor expositor y mejor criador en la modalidad de troto y garote de la octava J de los Santanderes a su canal de los Patios del 2015, el criadero San Marcos. Muchas felicitaciones al representante del criadero San Marcos. La entrega a nuestra compañera Yolima Anguari. La entrega a nuestra compañera Yolima Anguari. La entrega a nuestra compañera Yolima Anguari. Soy claro que el mejor expositor en la modalidad de trocha y galete El expositor, creo, es así Es lamentable que nosotros, los jueces, tengamos que recurrir a estos mecanismos No sé que la yegua todavía, la conversante de ellos Que tengamos que recurrir a estos elementos con una yegua de tanta calidad como esta yegua Una yegua extraordinaria, una yegua de mucha energía, de mucha representatividad Le analizamos a la yegua en los giros unos elementos negativos sanitarios Son faltas que a la altura de la competencia, en un gran campeonato Y en cualquiera de las competencias que tenga que llevar a cabo un ejemplar Como esta yegua nos lo manifestó Son deficiencias sanitarias, nosotros tenemos que recurrir a excusar el ejemplar Con mucho pesar, excusar un ejemplar de muy buena calidad por un aspecto de esto Muchas gracias por su participación Y esperamos encontrar normalmente en una nueva ocasión Con su yegua de buena calidad En una muy buena Esa habilidad sanitaria para competir Con el número 4 inicia su presente Y la propiedad privada de Carpali Que tiene los ejemplos certificados de Anca 61 meses de la color son La meja en la rectura de San Pedro En la azafata de Villa Daniela Sobre el materno relicario Criador Ernesto Cruz Herrera Su deputado del criador Carpali Y pasa en el criador Carpali En Arbeláez Miramar Camamba Walter Plaza El número 4 Propiedad privada de Carpali Mejor expositor de la trocha y el galote Mejor expositor de la trocha y el galote Criador El Hazmín Y mejor criador de la trocha y el galote Criador El Salto Son representantes de los dos criadores Para hacer una reducción Para recibir a los diferentes El gas de la naturaleza Galote Gracias. 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 Laboratorio ZOO. Productos veterinarios de absoluta confianza. Anabólicos. Antiparasitarios. Dermatológicos. Hidrantes. Vitamínicos. Y tranquilizantes. Laboratorio ZOO. La salud animal es responsabilidad nuestra. www.laboratoriosoo.com Consul fuera de concurso. Campeón mundial. Campeón de campeones. Y jefe de raza. Está de nuevo al servicio de la caballada nacional. En el criadero Los Viñedos de Tabio. El precio del servicio. 3 millones con todas las garantías. Subsequia. Un salto de consul segundo. Consul fuera de concurso. En la TT de limoneros. Abuelo materno. Barú. Mayores informes. Al celular. 322-325-4860. El doctor Azal me ha visto la vida en usted. Este es el gran campeonato de las yeguas en el andar de la Troche. Dos yeguas que no se murieron. Ahorita vamos a hablar de ellas. Pero ahora vamos a hablar de las yeguas que fueron comparadas. Cuando los ejemplares salen al campeonato. Salen sin cinta. Bajo la premisa. De que es una categoría diferente. Es una categoría distinta. A que la trabajan en la categoría normal. Por eso es el sentido de sacar a un campeonato los primeros y los segundos puestos. Yo siempre he dicho que cuando una de las explicaciones lo hace de la mejor manera. Y lo importante es que se tomen también de la mejor manera para hacer las correcciones. Cuando se hacen las correcciones o se ignoran. Pues el resultado es el que lógicamente se va a presentar en una competencia distinta. Como es el campeonato. Acá hubo algunos cambios. Porque las presentaciones de los ejemplares fueron diferentes. Vamos. En esa comparación de las tres yeguas. Vamos a comparar la yegua que más ventajas nos dio. Vamos en movimiento la yegua número 5. Si es tan amable. Esta yegua en la categoría trabajó de mejor manera. Esta yegua tiene como bondades la elasticidad. La fortaleza, la contundencia y la precisión. Pero en este campeonato la yegua ha acentuado su pecado. En la categoría con ese detalle hizo ventaja. Pero ya en el campeonato los otros ejemplares se acomodaron mejor. Y esta yegua fue dando ventaja. ¿Por qué? Porque la posición de cabeza ya la incomodó a ella. Entonces, permanentemente levantó la cara. Perdió habilidad. Perdió frecuencia de ejecución. Perdió velocidad. Miren como ya va la yegua en este momento. En este campeonato fue la que más ventaja dio. Le corresponde el título de tercera finalista. La yegua número 5. Sí. La yegua que corta el número 24. Sí es tan amable. Una yegua mejor dedicada en su cabeza. Una yegua más cómoda. Una yegua más estable en su postura, en su endocadura. En el manejo general se ve una yegua más cómoda. Se estaban comparando. Y recuerden, se comparan en la arena y se comparan en la pista de resonancia. Y en la comparación, esta yegua, allá al fondo, antes de ingresar la pista de resonancia, se nos fue galopada en un instante de la presentación. Ese detalle lo dio esta puntaje por sostenimiento. Porque perdió la calibración de la yegua. Aventajó a la yegua 5 en la postura, en el manejo, en la boca y la calza de rienda. Pero dio ventaja frente a la otra yegua en estabilidad y sostenimiento. La yegua 4. La yegua que le corresponde el título de segunda finalista. A la yegua 6. La yegua 6. En este campeonato la dejaron fluir de mejor manera. Trabajó natural. Trabajó fluida. Y si vamos a evaluar la diferencia con las otras dos. Esta yegua a su favor tiene el sostenimiento. Por momentos no se ve tan ánimo. Pero es una yegua calibrada. Va cómoda. Va bien puesta. Mientras la otra yegua se fue galopada. Y la otra yegua levantó la cara. Esta yegua sube trabajar con persistencia y calibración en la trocha. Y en las comparaciones en la pista de resonancia, Primero su exactitud, Primero su fortaleza y la definición. Y es una competencia distinta a su categoría regular. Por eso hizo ventaja a la segunda yegua que corresponde el título de primera finalista. La yegua que corta el número 6. Y estas dos yeguas que no se compararon. Ya las pueblas no le den movimiento, por favor. Ya está buscada la categoría. No importa lo que hagan. Estas dos yeguas que no se compararon. ¿Por qué? Porque estas yeguas en la prueba individual hicieron ventaja. Fluyeron bien. Han sido estables. Han sido continuas. Tienen más contundencia, potencia y reunión que la yegua que queda en el título de primera finalista. Tienen estabilidad, tienen arreglo y tienen disposición con el freno a trabajar de buena manera. Eso se llama adiestramiento. Vean las cosas que llaman. Diferencia entre las dos yeguas. La frecuencia de ejecución, la reunión y menos ayudas en una yegua que en otra. Hay una yegua más alta, con una frecuencia más alta de movimientos. Una yegua con un nuevo rendimiento en la cocha. Tienen que hacer un movimiento con mayor reunión sin tanto estímulo. La otra yegua necesita más ayudas. Gran campeona, la yegua que porta el número 2. Gran campeona reservada, la yegua que porta el número 1. Y se declara gran campeona de la modalidad de la lucha colombiana. De la octava tempa de los santanderes de Aroa, Soca Norte. Cúpita, los patios de 2015. El empleo identificado con el número 2. Cúpita, la recicla, la bollana. La hiela de hermanosol de Dica Milena y Gacela de San Juanito. Ayer va a hacer un maracanazo. La hiela de Manuel, los patios de Aroa se mataron por el hielo de Montella. Y se declara como campeona reservada. En la modalidad de la trocha colombiana, del octavo tempa de los santanderes de Aroa. Acerrador de los patios de 2015. El empleo de la número 1 a la hiela de Sildan. La hiela de Falarán y en araña del Danullo. La hiela de Silano y Matar, con quien son los triores. cinta de primer finaliza a la número 6 Onixa de Villa Catalina va a ir a Onix en alto Marra de Villa Catalina a los maternos únicos son que me hagan la mano de la que no estaba pero creo que es muy grande cinta de segundo finaliza para la ciudad de Andréa de Carrapal va a ir a Bérgico de San Pedro en la zapata de Villa Daniela a los maternos redicarios propiedad de Quirio Carpal y Matar y va a perder plaza y cinta amarilla que es de finaliza para la verdad de Villa Catalina la gran campeona de la lucha colombiana con pancita la botana gran campeona reservada Aramita de Silvania estos mejores serán premiados por Isla del Conde donde encuentras todos en el centro de México Isla del Conde igualmente por Tequino y algo más aquí en la esquina se va teniendo los diferentes proyectos de su tiempo Antioqueño para un partido que se ha pacificado glانos en su que se ha datado en su y para提案 Muy bien, señoras y señores, la organización redincho, le ha redincho. Muy bien, señoras y señores, la organización redincho, le ha redincho. Presente en su examen de la facultad de la vacuna, que será identificada por los tres UACs nacionales activos. Muchas gracias, señoras y señores. Muy bien, señoras y señores, la organización redincho, le ha 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 redincho.